El director que nos está informando que desde Cuba ya está abierta el derecho de palabra. Acabo de regresar de la conferencia de Ginebra sobre Siria. Desde aquí, volveré a Europa para la conferencia de Ginebra sobre Seguridad. Aún así, he considerado vital cruzar el océano específicamente para esta cumbre. No podía dejar de pasar la oportunidad de estar con ustedes en este encuentro histórico. Considero que es especialmente importante estar aquí en el aniversario del nacimiento del gran José Martí, quien fue una inspiración no solamente para la independencia de este país, sino también para la formación de la identidad latinoamericana. Hoy ustedes han venido aquí para trasladar sus aspiraciones al siglo XXI. Yo he venido para rendir el homenaje a él y también para aprender de lo que ustedes están construyendo. Vuestra región ha vivido tiempos turbulentos y ustedes han salido fortalecidos. El progreso se evidencia en la labor de las Naciones Unidas. En los últimos 20 años, la pobreza extrema se ha reducido a la mitad en América Latina y el Caribe. Ustedes resuelven sus diferencias pacíficamente en el diálogo. Muchas de las convenciones mundiales de derechos humanos se han inspirado en la experiencia de América Latina. Es obvio que sigue habiendo desafíos en su región y más allá. La inseguridad, la desigualdad, la injusticia. Pero yo veo una región decidida a afrontar, unida, estos obstáculos y a dar un ejemplo ante el mundo, como lo demuestra esta cúmula. Les aseguro que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas en todos los aspectos de nuestra agenda común. Permítanme que comience con el desafío de la justicia social. Vemos cómo hunden el desencanto, el miedo y la frustración en todo el mundo. Las economías crecen, pero no así los ingresos ni el empleo digno. En lugar de esperanza, las personas ven obstáculos que limitan sus oportunidades, en particular las mujeres y los hombres jóvenes. Ninguna región es inmune. Quiero felicitarlos por las medidas que han tomado para reducir las desigualdades más graves y los animo a desplegar esfuerzos aún más enérgicos. Este año nos presentan dos oportunidades importantes. El apremio para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio dentro del plazo establecido, que vence el año que viene, y la preparación de una agenda común para el desarrollo después de 2015, a fin de erradicar la pobreza extrema y promover el desarrollo sostenible. Excelencias, les agradezco por el liderazgo que ustedes ejercen en la estructuración de este debate. Permítanme que felicite al gobierno de Bolivia, al presidente en turno del grupo de los 67 y China, y a todos los gobiernos de la región por el activo papel que desempeñan en esta cuestión. Tiene usted un largo historial de políticas ambiciosas y eficientes en materia de protección social, educación y salud. Aplaudo los esfuerzos crecientes de esta región de medianos ingresos para compartir esas experiencias con el resto del mundo. La cooperación sur-sur es esencial para la consecución de nuestros objetivos comunes de desarrollo global. Estamos dispuestos, asimismo, a continuar apoyando nuestros esfuerzos para lograr un desarrollo más inclusivo mediante la labor de todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. La justicia social comprende también la justicia climática, y en este aspecto, una vez más, su liderazgo y ejemplos son esenciales. Ustedes están en la primera línea del desafío al cambio mundial. Cambio climático son una superpotencia de la diversidad biológica. La región, en particular América Central y Caribe, es una de las más vulnerables ante los desastres climáticos. Celebro los extraordinarios esfuerzos que han desplegado vuestro país afición, Cuba, y otros países como promotores de la preparación, de la adaptación y de la capacidad de respuesta ante los retos y ante los desastres. Las cuestiones climáticas exigirán mucho más que la cooperación regional y mundial. El 23 de septiembre, celebraremos en el marco de la Asamblea General una cumbre sobre el clima para que los dirigentes mundiales tomen partido e impulsen la adopción de medidas relativas al clima. Se dan la cumbre de resoluciones. Invito a todos los presentes a asistir y a aportar compromisos audaces. Todos estos esfuerzos conducen a Lima, Perú. En diciembre, el gobierno de Perú celebrará la vigésima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Será un paso importante para lograr en 2015 el acuerdo global que los Estados partes se han comprometido a alcanzar y que con tanta urgencia necesite el planeta. Excelencias, señoras y señores. También doy las gracias a la CELAC por su presencia creciente en las cuestiones relativas a la paz y la seguridad. Los conflictos de la región han terminado y cabe esperar que el último de ellos se resuelva pronto. Me satisface la evolución de las conversaciones de paz de Colombia que han contado con el apoyo del gobierno de Cuba. Agradezco nuestras generosas contribuciones a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en todo el mundo y en particular su dedicación a Haití y a la misión que actúa allí, Minustad. Aplaudo los esfuerzos que han desplegado muchos de sus países para ayudar al pueblo del gobierno de Haití a enfrentar sus dificultades, incluido el cólera. Se están haciendo avances importantes para acabar con esta enfermedad prevenida. Ha llegado el momento de intensificar aún más las labores y el apoyo en esta esfera. La región fue pionera en el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en virtud del Tratado del Tratelolco y ha servido de inspiración para crear otras. Si bien se han conseguido avances históricos en la superación de los conflictos la seguridad cotidiana de los ciudadanos en las calles sigue planteando un inmenso desafío en la región. No hay fórmulas mágicas ni soluciones únicas para combatir la delincuencia y la violencia. Las políticas represivas son contraproducentes. Los enfoques más eficaces son los que hacen hincapié en la protección de los derechos de las personas. acojo con entusiasmo las revelaciones sobre la creación de un foro regional para el intercambio de experiencias en materia de seguridad ciudadana. Nuestra labor se debe extender también a las demás regiones entre ellas el África Subsahariana donde el tráfico ilícito de drogas estimula y financia los movimientos extremistas violentos. Me complace el importante debate que ustedes sostienen sobre la lucha contra el problema de las ruedas. Ustedes aportan a este debate una perspectiva y unas experiencias singulares. Hay otras partes que tienen diferentes puntos de vista y mi objetivo es trabajar con ustedes y con ellos para hallar el terreno común con creatividad y con respeto a las convenciones internacionales. Espero contar con vuestra participación en el próximo periodo de año de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas. Trabajemos juntos para que sea un éxito. Excelencias, señoras y señores, los objetivos interrelacionados de la paz y el desarrollo se sustentan los derechos humanos y el Estado de Derecho. Durante decenios, las naciones de América Latina y el Caribe han desempeñado un papel decisivo en la defensa y la promoción de la democracia y los derechos humanos que ha sido crucial para la estabilidad regional. Vuestra región se caracteriza por una gran diversidad. Esta diversidad es un activo que se debe respetar y alentar. Insto a los líderes de la CELAC a continuar fortaleciendo el sistema regional de derechos humanos que ha sido reconocido como un ejemplo para el resto del mundo. A ti mismo acodo con satisfacción el gran énfasis que ponen los Estados de la región en los derechos de los inmigrantes y a las personas con discapacidades, así como en la lucha contra la discriminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En septiembre de este año, las Naciones Unidas se darán a la Conferencia Mundial sobre los pueblos indígenas. Los exhorto también a adelantar nuestros esfuerzos para poner fin a la violencia contra la mujer y las niñas. Hoy, en este lugar, quiero recalcar mi llamamiento para que se cumplan plenamente todos los tratados y obligaciones internacionales relativos a la salvaguardia de los derechos humanos y para que se consoliden las libertades fundamentales. Excelencias, señoras y señores, estimados jefes de Estado y del Gobierno, la crisis y los focos de tensión del mundo me llevan con frecuencia a otras regiones. Es precisamente por los amantes de ustedes por lo que no solemos encontrarnos con más frecuencia en un contexto como este. Por ese mismo motivo, me gustaría que ustedes incrementaran su participación y su apoyo a la amplia gama de actividades que despliegan las Naciones Unidas en todo el mundo. Quienes edificaron las Naciones Unidas sabían que las organizaciones regionales son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos comunes. En el mundo cada vez más interconectado de hoy, esto es cada vez más importante. Si se las se fortalece, las Naciones Unidas se fortalecen también. Celebro vuestra capacidad de iniciativa y decisión. José Martí escribió, y cito, Yo sueño con los ojos abiertos y día y noche siempre sueño. Avancemos, pues, con los ojos abiertos a las realidades de nuestro planeta y con el corazón puesto en la certeza de que si trabajamos y soñamos juntos podremos construir un mundo de paz, desarrollo y derechos humanos para todos. Muchas gracias. Agradecemos a su excelencia, Frank Kim, un secretario general. Damos la palabra a la Presidenta de Brasil, su Excelencia Dilma Rousseff. Muchas gracias. Querido señor Raúl Castro, Presidente de la República de Cuba. Señor Castro, Presidente de la República de Cuba. Señoras y señores, señoras y señores, jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de los Países Latinoamericanos y Caribeños. Nuestra CELACA. Señor Secretario General de la ONU. Y al saludar al señor Ban Ki-moon, saludo a todos los dirigentes de los organismos internacionales que están aquí presentes. Señoras y señores, ministros de Estado, integrantes de las delegaciones de los países miembros de la CELAC y los invitados especiales. Damas y caballeros. En primer lugar, deseo agradecer al gobierno cubano y a la persona del presidente Raúl Castro por la hospitalidad con la que nos recibieron y felicitar la calidad de la organización de este evento. Es una alegría estar en Havana junto con mis colegas latinoamericanos y caribeños. A Brasil le gustaría reconocer aquí y ahora el éxito que alcanzó Cuba al frente de la presidencia de CELACA. Sé que mis sentimientos se comparten por todos aquellos que nunca se conformaron al ver a Cuba excluida de los foros regionales y multilaterales. La presidencia de Cuba en la CELAC mostró una vez más qué tan anacrónica es esta exclusión a la cual Brasil siempre se opuso. Criticamos con empeño a la política de bloqueo a Cuba. Tenemos la convicción que no habrá una verdadera integración económica en América Latina y en el Caribe sin Cuba. Ayer tuve el placer de inaugurar con el presidente Raúl Castro el mega puerto terminal de contenedores de Mariel, uno de los mayores de la región. Construido por un consorcio cubano-brasileño con financiamiento de mil parís. Se trata de un puerto con 18 metros de calado y con una capacidad para operar buques de gran porte que son conocidos como Superpost Panamá. Sin duda alguna, este puerto es un ejemplo concreto de las posibilidades de la cooperación y de la integración latinoamericana. Y con este proyecto queda claro que la cooperación es posible y además se hace necesaria una política de convergencia que reduzca las asimetrías entre nuestros países. Señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, hasta hace cinco años los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y de Caribe nunca se habían reunido de forma exclusiva. La reunión que lanzó el proyecto CELAC que se llevó a cabo en Madrid, en Brasil, en el 2008, marcó este encuentro histórico e inédito. Es increíble que debemos esperar 500 años para que esto ocurriera. En los últimos cinco años avanzamos con pasos firmes para la construcción de consensos regionales, consensos que son muy necesarios debido a nuestra diversidad. Somos una región de extraordinaria variedad étnica, cultural y geográfica. Optamos por modelos políticos y económicos diversificados. Y esto nos exige un diálogo de respeto y consensos que sean construidos cuidadosamente. Estamos unidos en muchas cosas. Nos encontramos unidos en el combate a la pobreza, también en la búsqueda del desarrollo económico. Estamos unidos en la creación y generación de empleos y estamos incluidos también en la lucha por la paz, la lucha contra la discriminación. Y sobre todo, estamos unidos en la búsqueda y la prosperidad para nuestros países y nuestra región. Y fue este sentimiento, o estos sentimientos comunes que nos permitieron cruzar sin mayores sustos. La difícil situación económica internacional que fue creada por la crisis del 2008. El principio de este momento post-crisis que estamos viviendo ahora y las turbulencias generadas por la reducción de los estímulos monetarios en los países desarrollados, es decir, por la salida de la crisis en los países desarrollados, eso hace que el tamaño de nuestros mercados que sean cada vez más estratégicos. Y plantean en el centro de los retos nuestra capacidad de construir, de articular y también de crear entre nosotros acciones concretas de cooperación en el ámbito de la CELACA. La salida definitiva de esta crisis requiere un enfoque que no privilegiee, no nada más el corto plazo. Es natural que en un ambiente de crisis y contaminado por sus efectos adversos, muchas evaluaciones acaban por privilegiar únicamente esa dimensión temporal, es decir, ese corto plazo. Y es imprescindible, sin embargo, que rescatemos el horizonte del mediano y largo plazo para poder establecer las bases para los diagnósticos y las acciones necesarias para el crecimiento de nuestras economías, la creación de los empleos para nuestros pueblos, la reducción también de las desigualdades sociales. Y en dicha perspectiva, aunque las economías desarrolladas muestren claros indicios de recuperación y eso es muy importante y positivo para el comercio internacional, es importante que tengamos la conciencia de que nosotros, las economías en vías de desarrollo, las que son llamadas como economías en emergentes, seguiremos desempeñando un rol estratégico. Estamos hablando de países especiales, países que aún tienen y por mucho tiempo lo tendrán, tendrán las mayores oportunidades de inversión y de aumento del consumo. Somos países que demandan infraestructura logística diversificada, infraestructura social y urbana, energía, petróleo, gas, minerales. Somos sociedades en proceso de fuerte movilidad social, en las cuales se constituyen nuevos y dinámicos mercados internos, integrados por centenas de millones de consumidores. De tal forma que es precipitada la tesis que fue divulgada recientemente que, según ella, de que después de la crisis las economías emergentes y en vías de desarrollo serán menos dinámicas. Es necesario que estemos dispuestos entre nuestros mercados cada vez más y que podamos crear flujos de inversiones entre nuestros países. La CELAC es un poderoso instrumento de acercamiento entre nuestros estados miembros. Nuestros países han aprendido a sumar sus diferencias. En el fondo, la CELAC hace que el Caribe sea más latinoamericano y América Latina más caribeña. La CELAC también es una herramienta valiosa para el diálogo de nuestra región con el resto del mundo. En los últimos años, estrechamos relaciones con actores internacionales de los más diversos, tales como la Unión Europea, China, Rusia y el Consejo de Cooperación del Golfo. Algunos de los documentos que serán adoptados durante esta cumbre son resultados de dicho proceso, como es el Plan de Acción para 2014, la creación del Foro de Cooperación, CELAC, China y la Declaración de Habana. Queridos amigas y amigos, jefes de Estado y de Gobierno y demás presentes, me gustaría decirles que el tema seleccionado para esta cumbre es absolutamente central. La lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades en América Latina y en el Caribe. A uno, también que debemos enfocar nuestra acción en la ampliación del acceso y la mejora de la calidad de la educación en nuestros países, desde la guardería al posgrado. Sabemos que la educación es una condición para enfrentar un doble reto. Nos estamos encontrando en nuestra frente. Por una parte, moldear naciones democráticas, garantizando la perenidad de la erradicación de la miseria y de la pobreza. Y por otro lado, establecer las bases de nuestro crecimiento en la tecnología y en la innovación, forjando la entrada de nuestros países, lo que se llama la economía del conocimiento. Deseamos que las economías latinoamericanas y del Caribe agreguen valor, que puedan innovar en procesos y productos. Además, que son grandes productores de alimentos, reservas de agua potable del mundo, grandes productores de minerales y también grandes productores de energía, petróleo y gas. Nuestro objetivo debe ser crear una generación de jóvenes latinoamericanos que posean calidad técnica y así podremos crear investigadores y científicos e innovadores en todas las áreas de nuestra economía. Queridos jefes de Estado y de Gobierno, nuestra región aún tiene mucho por hacer en lo que concierne a la inclusión social y reducción de la desigualdad. Pero es necesario reconocer también que esto es posible, incluso porque hemos dado pasos y tenemos resultados muy buenos para mostrar. América Latina y el Caribe crecen comprometidos con la distribución de ingresos. Según datos de la CEPAL y de la OIT, el porcentaje de las personas que vivían en la pobreza en nuestra región disminuyó en las últimas décadas de 48% para el 28%. La pobreza extrema también disminuyó de 22,6% a 11,5%. Y a lo largo de los años más recientes de crisis económica mundial, donde ocurrió uno de los procesos más duros y violentos de la reducción de los empleos y también de disminución de las inversiones, América Latina y Caribe han mantenido la capacidad para poder atraer las inversiones. Incluso porque es importante recordar que somos uno de los mayores mercados mundiales. Estamos hablando de un mercado de más de 600 millones de personas. Y tenemos que tener conciencia de su importancia y de la urgencia de nuestra integración en el mundo que tiene mucho de la fragmentación. Según la UNCTAD, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, fuimos una de las regiones del mundo que mantuvo en los últimos años un flujo elevado de inversiones. En el primer semestre de 2013, que yo tengo los datos disponibles, los flujos de inversiones aumentaron 35% con relación al primer semestre de 2012. Y todo esto fue posible porque supimos consolidar las bases de nuestras economías con políticas responsables, pero sin sacrificar nuestro objetivo, que es el de promover, fomentar el desarrollo y reducir las terribles desigualdades de nuestro continente. Damas y caballeros, más que nunca Brasil es parte de América Latina y del Caribe. Compartimos una identidad y una trayectoria histórica que son comunes. Y la convicción de que esa experiencia será determinante para que juntos y sin pretensiones hegemónicas enfrentemos nuestros retos futuros. La integración regional latinoamericana y caribeña es un proyecto estratégico. Es un proyecto estratégico ya sea desde el punto de vista de su mercado, así como también desde el punto de vista de la recuperación, del rescate de su población por medio del combate a la pobreza extrema y que podamos aumentar la calidad de vida de nuestros pueblos, como los países desarrollados. Y buscamos para todos nuestros países un mejor lugar en el escenario internacional. CELAC no impide las relaciones bilaterales entre los estados, dentro y fuera de la región. Al ser contrario, tiene la capacidad de fortalecerlas. Con la integración nosotros creamos sinergias que fortalecen nuestros proyectos individuales de desarrollo. Con la integración, la prosperidad de cada uno se transforma en la riqueza de todos. Agradezco una vez más al gobierno de Cuba, a los hermanos Castro, y también quiero comentarles sobre mi felicidad de estar aquí con un número expresivo de jefes de Estado, de jefes de gobierno de las naciones latinoamericanas y caribeñas. Esta reunión es una reunión histórica. Y estoy segura de que nuestra querida compañera de Costa Rica, nuestra querida Laura Chinchilla, tendrá el mismo éxito en la presidencia de CELAC. Les deseo un gran éxito. Brasil cree en CELAC. Hace 130 años, José Martí celebraba la emancipación política de las ex-colonias ibéricas. Creo que hemos sido fieles a dicha emancipación. De colonias pasamos a la condición de Estados soberanos y actualmente avanzamos hacia la construcción de una región cada día más integrada. Una América nuestra. En lo que dice, en palabras de José Martí, región en la cual nosotros nos sentimos orgullosos de vivir. Y por último, invito a todos los países, a todas las naciones latinoamericanas y caribeñas para que vivan con nosotros los brasileños la experiencia del mundial en Brasil. Hoy, en la apertura, tuvimos la oportunidad de conmovernos con la riqueza de la música de nuestra región. Nuestra diversidad musical, colorida, es que nos involucra. El fútbol tiene una magia parecida con la de la música. Es colorido, es artístico y también nos involucra. Brasil recibirá a todos los pueblos del mundo. Y aquí quiero decirles en especial a los pueblos latinoamericanos y caribeños con quien repartimos la maestría del fútbol en nuestra región para que vengan al mundial. Todos serán muy bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos a su excelencia a la señora Dilma Rousseff, presidenta de la República Federativa de Brasil, por sus hermosas palabras. Muchas gracias. Damos la palabra a su excelencia la más honorable Gorshia Simpson Miller, primera ministra de Jamaica. Su excelencia Raúl Castro, presidente de Cuba. Señor Raúl Castro, presidente de Cuba, jefe de Estado de Gobierno. Miembros de los gobiernos, embajador, secretario general de Caricom, distinguidos invitados, señoras y señores. Es para mí un honor de estar aquí hoy. Expreso mi profundo agradecimiento a ustedes, a usted, presidente Castro, y al gobierno y al pueblo de Cuba por la cálida hospitalidad de que mi delegación ha sido objeto desde su llegada a esta bella, histórica ciudad de La Habana. Gracias por facilitar las disposiciones para la participación de Jamaica en este encuentro. Es adecuado decir que esta cumbre está presidida por el gobierno de Cuba, miembro fundador de la CELAC, un país caribeño y un defensor de larga data y fuerte de la solidaridad y la integración regionales. Excelencias, el Caribe ha desempeñado un papel esencial en la articulación de la visión de un espacio regional integrado para nuestro crecimiento y el desarrollo. La visión política para la unidad de América Latina y el Caribe se articuló por primera vez en Kingston en 1815 por Simón Bolívar en su carta de Jamaica. A partir de las ideas filosóficas de Bolívar en 1815 de tener una cumbre en La Habana hoy hemos completado un círculo completo. Cuba, tal vez más que en otro país, ha servido como un puente entre el Caribe y América Latina. En Jamaica nos enorgullecemos de haber contribuido al avance de la liberación de Cuba, Haití y varios vecinos latinoamericanos al acoger en nuestras costas a titanes tan grandes como José Martín cuyo aniversario celebramos hoy. Simón Bolívar y Antonio Maceo. Hago llegar a usted, señor presidente, mi más sentida felicitación por el gran liderazgo de Cuba de la CELAC en el último año y nuestro gran agradecimiento por vuestra promoción activa de los temas prioritarios y las preocupaciones que enfrentan los Estados miembros de la comunidad del Caribe por promover una mayor comprensión. No tengo dudas de que Cuba continuará ayudando en la garantía de la viabilidad de la CELAC en los próximos años y que hará énfasis en las necesidades y los intereses vitales de la región del Caribe. Señor presidente, esta cumbre ha sido convocada sobre un tema muy importante, la lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades en América Latina y el Caribe. Nuestra región sigue enfrentando los problemas permanentes e interrelacionados del hambre y la pobreza. El héroe nacional de Jamaica, Marcus Garvey, describió bien los retos y los problemas provocados por la pobreza cuando dijo la pobreza es un infierno para vivir, no es una virtud, es un crimen. La pobreza da lugar a la desesperación y como líderes vemos la angustia y eso es lo que nos impulsa a trabajar cada día. Queremos responder a las necesidades de los que sufren porque tienen hambre y porque un hombre como padre se siente menos que eso porque no puede alimentarse de familia. Estamos comprometidos con el alivio de la oscuridad, de la pobreza, el hambre y la desigualdad en nuestros centros urbanos y en las comunidades rurales. La eliminación del azote de la pobreza y la desigualdad fue lo que dio primeramente lugar a las revoluciones en las que lucharon nuestros padres y abuelos. la reducción de la pobreza está en el centro de las luchas de liberación. Estuvo en el centro de nuestras luchas contra el colonialismo en el pasado y en la lucha postcolonial del presente. A nombre de esos padres y madres tenemos que luchar más para hacer lo correcto por nuestros pueblos. Señor Presidente, señoras y señores, hay grandes niveles de deuda pública, desempleo creciente, deterioro de la infraestructura física y retos en cuanto a la prestación de servicios públicos como la salud, la educación y el sistema judicial que han todos contribuido a la persistencia de la pobreza en nuestra región. La crisis financiera y fiscal actual se suma a los niveles desesperantes de pobreza y la persistencia de la desigualdad que socavan nuestros procesos de desarrollo. En un estudio reciente de la CELPAL se habla del poco crecimiento del PIB en la región y en el Caribe. A pesar de esto, nuestra región ha avanzado algo en la reducción del hambre en casi 25% en el decenio que terminó en 2011. La pobreza, el hambre y la desigualdad son todos síntomas. Son manifestaciones dolorosas de las economías débiles que no crecen al ritmo suficiente para mejorar la situación del pueblo más allá del abismo de la pobreza. Tenemos que enfrentar los retos estructurales de nuestras economías y las vulnerabilidades que limitan nuestras perspectivas de crecimiento. Nuestra vulnerabilidad que todos enfrentamos con los efectos devastadores del cambio climático está presente. El cambio climático no es una teoría científica que pueda ocurrir en el futuro. El cambio climático está aquí y lo enfrentamos hoy. Presenta un peligro claro y tremendo hacia nuestro desarrollo continuado y amenaza nuestros logros económicos obtenidos con dificultad. nuestros hermanos y hermanas de Dominica Santa Lucía y San Vicente en diciembre de 2013 enfrentaron lluvias torrenciales inundaciones y deslaves que provocaron muchas muertes y grandes daños a los hogares y otras infraestructuras. ahora ellos se concentran en la recuperación y la rehabilitación. Sus gobiernos tienen que detener otras prioridades a fin de desviar los recursos escasos hacia la ayuda humanitaria y los trabajos de emergencias. El cambio climático no es un problema de mañana. requiere una atención inmediata a partir de los principios de la responsabilidad común y diferenciada. Jamaica asumió la iniciativa en 2012 y estableció un Ministerio de Cambio Climático para elaborar y supervisar las políticas y programas para aliviar los efectos dañinos de este fenómeno. El Ministerio también se concentra en el desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación para nuestras áreas vulnerables. No podemos subestimar nunca el daño potencial irreversible que el daño natural pueda causar a una economía pequeña incluso tras el logro de una gestión económica sostenida y adecuada. Amigos de la CELAC demos la máxima prioridad al desarrollo de una estrategia regional para una mayor participación en el diálogo internacional sobre el cambio climático. Señor Presidente el crecimiento económico a largo plazo de nuestra región requiere vínculos y cooperaciones más estrechos entre nuestros países así como el fortalecimiento de nuestra decisión colectiva de alcanzar el desarrollo sostenible. La visión del expresidente de Venezuela Hugo Chávez un campeón del bienestar de los pobres a través de varias iniciativas incluido Petro Caribe es un excelente ejemplo de la forma en que la voluntad y la asociación colectiva nos pueden ayudar a fomentar el potencial en nuestra región para acabar con la pobreza y elevar el desarrollo. Damos las gracias al presidente Maduro por continuar por este camino. Señor presidente el enfoque de Jamaica para erradicar la pobreza y las desigualdades sociales se basa en la protección de las mujeres los niños y otros grupos vulnerables. Hemos avanzado en estas áreas incluido el acceso a la atención de salud la educación los deportes la cultura la vivienda y el bienestar social. aún hay más que hacer para elevar a nuestros pobres y sacarlos de la pobreza. Vamos a prestar más atención a la lucha contra la pobreza a través de intervenciones objetivas en las comunidades rurales. Excelencias la participación con los socios de desarrollo internacionales sigue siendo pertinente para el desarrollo de nuestra región sin embargo debemos fomentar la reforma de los enfoques y políticas para que reflejen una mayor sensibilidad hacia las necesidades del equilibrio de los libros que se reviertan en un equilibrio en la vida de las personas. Seguiremos resistiendo las políticas de la evaluación para la ayuda oficial para el desarrollo según los criterios que valoran a los países de pocos ingresos. La lucha contra la pobreza y el hambre requiere una transformación integral del enfoque y la eliminación respecto de los errores relativos al intercambio de tecnologías el intercambio de planes para el desarrollo el desarrollo de infraestructuras la integración entre los miembros de la CELAC y ciertamente el intercambio de información. Los países en desarrollo pueden beneficiarse de las lecciones aprendidas y del intercambio de experiencias con otros países donde los planes beneficiosos hayan sido realizados para empoderar a los pobres. Hay muchas lecciones que podemos aprender de la vasta experiencia obtenida de la declaración del milenio. Tenemos la sabiduría colectiva y la fortaleza para superar la pobreza el hambre y la desigualdad. No debemos subestimar todo el potencial de nuestra región. La CELAC representa un mercado de 600 millones de personas. Tenemos un PIB conjunto de casi 6 billones de dólares de Estados Unidos lo cual es una oportunidad para el comercio y la inversión y otras esferas. Tenemos que aprovechar la oportunidad en nuestra región para que nuestras economías sean más seguras y elevar nuestra capacidad de recuperación ante los shocks externos. Excelencias, no nos atemoricemos ante los retos en nuestra región. La CELAC es una demostración tangible de nuestra madurez y mayor confianza. Trabajemos incluso más estrechamente en pro del avance de nuestros pueblos. Señor Presidente, reitero mis felicitaciones a usted por su trabajo en la CELAC en el último año y felicito mis mejores deseos a Costa Rica cuando se prepara para asumir la presidencia. Presidenta Chinchilla, no dudo que Costa Rica hará avanzar el trabajo ya en curso para que la CELAC sea incluso más fuerte y más visible. voy a citar a nuestro querido ya fallecido Nelson Mandela expresidente de Sudáfrica al decir superar la pobreza no es una tarea de caridad es un acto de justicia como la esclavitud y la parte la pobreza no es natural es hecha por el hombre y puede ser superada y ser erradicada por las acciones de los seres humanos a veces hace falta una generación para hacerlo nosotros podemos ser esa gran generación a partir de la cual nuestra grandeza florezca gracias agradecemos las palabras de la primera ministra de Jamaica Portia Simpson Miller muchas gracias damos la palabra a la señora doctora Cristina Fernández de Kirchner presidenta de la República de Argentina muchas gracias presidente en primer término agradecer la hospitalidad suya como presidente de la República de la hermana República de Cuba también la del comandante Fidel Castro y la hospitalidad de todo el pueblo cubano en la cálida recepción que nos han brindado yo quiero antes de ingresar en el tema que convoca a esta reunión de la CELAC y que es el tema de la lucha contra la pobreza el hambre y la desigualdad en que reparemos por un instante en la importancia y la significación que tiene esta reunión yo he participado en todas en todas las reuniones que se realizaron en distintos foros regionales a partir del 25 de mayo del año 2003 hace más de una década y en ese momento apenas empezaban a reunirse tímidamente muy tímidamente los distintos países de la América del Sur la única organización constituida era el Mercosur el grupo de Río pero recién las naciones de América del Sur comenzaban a reunirse hoy a 11 años estamos reunidos aquí todos los jefes y jefas de Estado que representan por voluntad popular democrática a todos los pueblos de América Latina y del Caribe y no estamos tampoco en cualquier lugar de la región este es el segundo punto y no lo hago por quedar bien con los anfitriones el protocolo no es uno de mis fuertes presidente pero siga sinceridad no estamos tampoco reunidos en cualquier lugar estamos en La Habana si alguien me hubiera dicho o nos hubiera dicho cualquiera de nosotros que a lo mejor no soñábamos con ser ni siquiera presidentes o presidentas o jefes de Estado de nuestros países hace 10 años que toda la región absolutamente toda más allá de sus diferencias de sus matices íbamos a estar reunidos aquí en La Habana en un proceso de integración sin precedentes porque ni siquiera lo logramos en las luchas por la independencia que fueron diferentes procesos históricos seguramente nos hubieran tratado de utópicos o de un ejercicio de ilusión y sin embargo aquí estamos todos y todas en La Habana compartiendo y reflexionando sobre un proceso de integración que más tarde o más temprano que con más dificultades o menores dificultades deberá necesariamente darse por una razón muy sencilla porque el mundo está marchando claramente a la conformación de bloques el siglo 21 se va a caracterizar por la conformación de bloques y esto nosotros debemos advertirlos y nuestra región es una región particularmente favorecida varios jefes y jefas de Estado lo han mencionado recursos naturales sin precedentes agua potable reservas de petróleo reservas de gas capacidad en producción alimentaria que excede largamente las necesidades a cubrir por nuestra propia población y sin embargo junto a todo esto subyace y está allí el problema de la desigualdad de la injusticia que presupone la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen y donde nuestro continente es el más injusto el primer desafío el primer desafío que tiene esta CELAC es el de construir una agenda pero construir una agenda como decíamos hoy en la reunión reservada que tuvimos los jefes y jefas de Estado que deje de lado la burocracia que no nos convierta en un organismo multilateral de los que tanto hay con declaraciones que nunca se cumplen y creo que la primera cuestión que debemos abordar para que esto pueda ser posible es considerar que todos los que estamos sentados aquí más allá de las diferencias que podamos tener políticas de volumen de economías de PBI de niveles de pobreza o de endeudamiento somos todos iguales y estamos obligados a cumplir las mismas obligaciones y tenemos las mismas responsabilidades porque uno de los principales problemas que atraviesa el mundo y la tal mentada multilateralidad es que en realidad la multilateralidad en determinados organismos es una ficción es una multilateralidad porque hay muchos sentados pero podemos estar muchos sentados y no ser un organismo multilateral porque deciden uno o dos entonces el primer desafío que nosotros tenemos es construir una agenda en la cual todos absolutamente todos tengamos igualdad de condiciones no igualdad de posibilidades que es otra cosa igualdad de condiciones en la toma y la adopción de decisiones que es como nos hemos manejado por ejemplo en la UNASUR donde nos ha tocado destrabar conflictos que parecían insolubles y que nos habían colocado en momentos muy difíciles y que sin embargo pudimos superar por eso digo que hoy es un día histórico y no es un día cualquiera y creo que sí entrar en el tema de la desigualdad implica hablar necesariamente de considerarnos también un bloque en términos económicos hoy en la reunión reservada un presidente de una república hermana hablaba de crear en cada uno de nuestros gobiernos un pequeño espacio institucional que se dedicara exclusivamente a trabajar sobre los problemas de la integración y las formas de la integración porque evidentemente ni en las cancillerías ni cada uno de los ministerios que tiene múltiples problemas que abordar y resolver tiene el tiempo y el espacio institucional cronológico necesario para poder hacerlo creo que es una muy buena idea y creo que debemos comenzar a hacerlo porque el tiempo se agota y las necesidades aumentan hablábamos de cambio climático y las consecuencias que ha tenido para muchos países de la región fundamentalmente los países insulares insulares del Caribe hablábamos de la deuda mi país argentina sabe las restricciones que significa el problema de la deuda para los países y su crecimiento en el año 2003 el 150 160% de nuestro PBI era deuda contraída en moneda extranjera hoy solamente el 8% de nuestro PBI está contraída en deuda extranjera hemos sido el país que más se ha desendeudado en el mundo y lo curioso lo virtuoso tal vez no lo curioso lo virtuoso es que lo hemos hecho sin acceder al mercado de capitales no porque neguemos el mercado de capitales sino simplemente porque producto del default producido en el año 2001 ese mercado de capitales nos estaba vedados y si no nos estaba vedado era con tasas muy altas yo creo que una de las claves en la lucha contra la desigualdad pasa por identificar también pasa por identificar también cuál va a ser nuestra relación como región con los otros bloques que se están constituyendo en el mundo esto también es clave y esto hay que hacerlo sin perjuicios sin prejuicios sin simplemente creer que algo es bueno o malo acá no hay buenos o malos los intereses no son buenos o malos los intereses son eso intereses y cuando nos sentamos a decidir sobre los intereses de la región y de los países debemos evaluar sopesar analizar qué es lo que nos conviene como región y lo que nos conviene como región es precisamente utilizar lo que muchos han mencionado ese poder que tenemos como mercado de 600 millones de habitantes pero además transformarnos logrando que nuestras materias primas que han sido la principal fuente de ingresos tengan valor agregado porque si no vamos a estar construyendo una segunda dependencia que ya no será geográfica como la que vivimos en el siglo 18 19 sino que será mucho más profunda mucho más estructural tal vez menos perceptible pero tal vez más definitiva como es la tecnológica y la de que el valor agregado más importante más cualificado se haga en otras latitudes y no en la nuestra ¿cuál es la ventaja que tenemos sobre esto? que es imprescindible muchas de las riquezas que están en nuestro país para otros bloques estoy hablando de minerales estoy hablando de agua potable estoy hablando de reservas de gas estoy hablando de petróleo estoy hablando de potencial alimentario necesitamos que nuestro potencial alimentario ya no salga únicamente en cajones los plátanos como le dicen en el Caribe o que nuestros granos salgan únicamente como granos en inmensos barcos necesitamos agregarle valor nosotros tenemos una frase que hemos acuñado aquí me acompaña el presidente de la cámara de diputados que supo ser ministro de agricultura y ganadería de mi país acuñamos una frase que se llama industrializar la ruralidad y que significa precisamente eso lograr que los productos primarios tengan valor agregado esto es clave para ello hay que invertir en investigación y desarrollo para ello hay que invertir en educación por eso también nuestro país está destinando hoy con el último plan que hemos incorporado progresar que abarca a los jóvenes de 18 a 24 años para que puedan estudiar todos aquellos jóvenes de 18 a 24 años que ni trabajan ni estudian puedan hacerlo hoy hoy estamos dedicando prácticamente el 7% de nuestro PBI al sistema educativo clave 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 para que nuestros recursos humanos altamente calificados puedan participar en ese proceso de valor agregado para ello nadie debe sentirse superior en esta América Latina y en este Caribe todos debemos reconocernos como iguales y debemos fundamentalmente tener clara conciencia de que es necesario que ese proceso de integración se dé no sólo a nivel político se dé también a nivel comercial se dé también a nivel tecnológico se dé también a nivel educativo y se dé también a nivel inmigratorio podemos decir desde la Argentina con mucho orgullo que somos un país conformado por inmigrantes la primera oleada de inmigrantes provenientes de Europa la segunda oleada de inmigrantes provenientes de los países limítrofes que contribuyen también a construir y a generar producto bruto interno y también ¿por qué no decirlo? hacer tareas que por allí los nacionales de mi país no hacen y sí hacen los inmigrantes de otros países por eso creo que es importante y no quiero olvidarme perdónenme la disgresión porque estoy segura que me voy a olvidar y no puedo hacerlo agradecer a este plenario de jefes y jefas de Estado el apoyo que nos han dado y nos siguen dando a una cuestión que es fundamental y que también integra la otra cuestión de esta reunión y que es que nuestra región sea una región de paz los aquí presentes somos firmantes del tratado de Tratelolco energía nuclear con fines pacíficos la Argentina la República Argentina es tal vez el país con mayor desarrollo en materia de energía nuclear con fines pacíficos de toda la América Latina tenemos una larga tradición de producción de reactores nucleares colocados en países como Egipto Argelia Australia en materia también medicinal y por lo tanto formamos también somos hoy presidentes nos han nombrado presidentes de los proveedores de proveedores nucleares de la Asociación de Países de Proveedores Nucleares por lo tanto podemos hablar de paz no desde el hecho de que se pueda hablar de paz porque bueno no te queda más que hablar de paz porque no tenés ningún instrumento para ser ofensivo hablamos de paz pese a que tenemos capacidad nuclear y entonces quiero agradecer a todos los países aquí presentes el apoyo para la lucha contra el colonialismo contra uno de los últimos vestigios de colonialismo en el mundo que se da aquí en la región del Atlántico Sur en nuestras Islas Malvinas e instar una vez más al Reino Unido para que cumpla las tantísimas ya no sé cuántas resoluciones de Naciones Unidas de la Organización de Estados Americanos del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y de cuánto organismo universal y global hay por el mundo en el apoyo por nuestras Islas Malvinas no es tampoco una cuestión menor esto porque tiene que ver precisamente con la desmilitarización del Atlántico Sur no podemos permitir bajo ningún punto de vista es condición también para el desarrollo para el desarrollo para la integración que toda la región conserve esa desmilitarización y esa zona de paz por eso quiero agradecerlo pero volviendo fundamentalmente al tema de la integración como un instrumento en la lucha contra la desigualdad quiero decirles que es posible hacerlo que para eso es necesario lograr transformar las economías de producción primaria en economías y discúlpanme que insista mucho con esto pero no hay otra no hay otro camino que lograr valor agregado para producir trabajo y si no hay trabajo es imposible reducir la brecha de desigualdad nosotros hemos tenido una reducción muy importante del índice de Gini y creemos que con este trabajo con este último programa de progresar que está precisamente enfocado al universo de jóvenes de 18 a 24 años donde la desocupación fíjense nos hablan de futuro y sin embargo la franja de jóvenes de 18 a 24 es la que tiene en todo el mundo el nivel más alto de desocupación en la Unión Europea el 22,4 en mi país que tenemos una desocupación de 6,6 general sin embargo cuando enfocamos a la franja etaria de 18 a 24 años allí la desocupación pega un salto formidable y nos va a 18,2 y el principal sujeto ¿cuál? las mujeres son las principales sujetos de desocupación por eso cuando me hablan de futuro y no se ocupan de los jóvenes desocupados me parece un formidable ejercicio de sí mismo y entonces creo que luchar contra la desigualdad luchar por achicar esa brecha de la desigualdad implica generar puestos de trabajo generar puestos de trabajo significa no permitir que nuestras exportaciones se sigan reprimarizando y saber también cómo podemos hacer distintos procesos de integración porque tenemos que tener en claro que ya en ningún país del mundo tampoco por una cuestión de logística y por una cuestión de modelos de producción hay productos que terminan y empiezan exactamente en un mismo país nos pasa a nosotros que tenemos también una economía donde tenemos también participación de empresas extranjeras donde obviamente se reservan en sus países o en otros la parte de mayor valor agregado y la parte de menor valor agregado la colocan en nuestros países ¿cómo debieran ser esos procesos de integración y de lograr industrialización? sería también un acuerdo que deberíamos hacer una discusión donde esos distintos procesos de integración se pudieran dar también en la región para que pudieran aprovechar las oportunidades todos los países en la medida de todas sus capacidades y así poder generar más y mejor trabajo calificado por eso creo que dar discursos únicamente una vez por año o cada seis meses puede por allí resultar un buen ejercicio dialéctico o tal vez ocupar algunos minutos de televisión algunos centímetros de diario pero no más de eso creo que debemos construir una agenda muy clara muy concreta porque si hemos podido llegar a esto en diez años con todas las dificultades con todos los obstáculos con todas las divisiones que se quisieron crear entre nosotros con las presuntas divisiones entre los buenos y los malos entre el bien y el mal acá veo diviso a muchos que fueron calificados como ejemplares del mal sentados aquí y sin embargo ayudaron tantísimo a tantos países de la América del Sur como fue el presidente Hugo Chávez y hoy lo sigue Nicolás Maduro creo que podemos realmente hacerlo finalmente presidente Castro quiero decirle que estar aquí para una Argentina tal vez sea un poco distinto que para el resto de los que están sentados aquí cuando uno visita la plaza de la revolución cuando me tocó hacerle un visito oficial de estado y ve ese inmenso edificio donde está la imagen del Che Guevara que ya no es ni siquiera argentino ni cubano es un ícono universal pero cuando ayer caminando por uno de los pasillos del tradicional hotel nacional donde estoy alojada pude observar en una pequeña habitación donde los empleados del hotel tenían sus cosas para atender a los huéspedes sobre un almanaque una foto en blanco y negro muy ajada muy vieja del Che Guevara yo venía caminando rápido como siempre lo hago por el pasillo y de repente estaba la puerta abierta y veo la imagen ahí que esa ciudadana cubana tenía de quien fue mi compatriota sentí que realmente en nombre y en honor y en recuerdo de tantos como el Che Guevara y como tantísimos otros latinoamericanos que han luchado para que el hombre sea libre y el hombre solamente será libre cuando tenga educación cuando tenga casa cuando tenga comida y cuando pueda elegir su vida me parece que la integración no solamente debe ser un tema de agenda sino una política de Estado en cada uno de nuestros países muchas gracias a todos y a todas muchas gracias a la excelentísima señora doctora Cristina Fernández de Kirchner por su impresionante discurso y la precisión del mismo por lo menos a mí me gustó mucho pienso que al canciller también muchas gracias cedemos la palabra ahora la excelentísima señora eh Laura Chinchilla Miranda presidenta de la República de Costa Rica a quien mañana le entregamos la dirección pro-témpore así es señor presidente muy buenas tardes muy estimado señor presidente Raúl Castro muy estimados y estimadas señores y señoras jefas de Estado amigas y amigos como siempre me siento muy complacida de dirigirme a ustedes en este espacio compartido agradezco a Cuba por la organización de esta cumbre por su hospitalidad y por el trabajo realizado durante la presidencia pro-témpore de CELAC gracias al aporte de todas y de todos nosotros pero en particular de Chile en el año 2012 y de Cuba en el año 2013 le corresponderá a Costa Rica asumir la conducción de un mecanismo que ha evolucionado de forma muy positiva desde su creación en la cumbre de Caracas lo ha hecho impulsado por el legado del grupo de Río y las cumbres de América Latina y el Caribe y con el acicate de un amplio temario de aspiraciones mañana al asumir la presidencia pro-témpore me referiré a cómo pretendemos desarrollar la responsabilidad que ella implica ahora deseo tan solo compartir con ustedes algunas ideas sobre el desarrollo de CELAC y lo que esperamos para el futuro próximo resulta evidente la rapidez con que CELAC ha sido capaz de convertirse en un sólido mecanismo de diálogo y de concertación política nos ha inspirado un principio casi que canónico la unidad dentro de la diversidad con respeto mutuo y voluntad de compromiso para generar consenso en todos los ámbitos relevantes que nos sea posible ya hemos superado el proceso de creación ahora entramos en el de consolidación orgánica afinamiento conceptual y decantación metodológica hemos avanzado además en las modalidades de coordinación con las instituciones regionales y subregionales y en la apertura de enriquecedores diálogos con países e instancias extrarregionales de este modo nuestra voz se ha fortalecido en el ámbito multilateral a partir de estos importantes pasos la celda que está en excelentes condiciones para avanzar aún más eficazmente en abordar ciertos temas que consideramos de particular importancia por su relevancia intrínseca y por la inminencia del calendario que lo guía mucha de nuestra atención debe dirigirse hacia la gran discusión universal sobre el desarrollo sostenible y cambio climático que será particularmente intensa durante este año tal y como lo conversamos en la sesión privada nuestra capacidad de incidencia en ese diálogo crecerá en función de nuestra capacidad de generar consensos regionales y estamos obligados a ello el cambio climático y su devastador impacto especialmente sobre los pequeños estados insulares del caribe es un asunto básico de subsistencia para esos estados y sus poblaciones si hablo de consensos en plural es porque sé que deberemos trabajar por partes y que siempre habrá ámbitos específicos en que no tendremos necesariamente coincidencias sin embargo es fundamental esforzarnos por ser flexibles y pragmáticos en la búsqueda del máximo acuerdo posible este encuentro se da cuando la crisis económica que se desató en el año 2008 aunque ciertamente ha minorado sus efectos no ha sido conjurada en su totalidad en la década previa muchos de nuestros países disfrutaron de ciertas condiciones que potenciadas por políticas inteligentes dieron fuerte impulso al crecimiento y al bienestar sin embargo las circunstancias actuales nos obligan a concentrarnos en mejorar la competitividad de nuestras economías y su participación más dinámica y orgánica en las cadenas regionales y globales de valor eso es un imperativo particularmente acuciante para los países más pequeños que no somos ricos en recursos naturales también lo es para no caer en la llamada trampa del desarrollo medio y continuar nuestro desarrollo integral sabemos que en esta materia no hay recetas y cada país tiene derecho a desarrollar sus propias estrategias pero existe generalizada coincidencia en la necesidad de hacer más robustos y sostenibles nuestros avances en educación salud infraestructura acceso a redes digitales energía innovación acceso al crédito inversiones productivas y regulaciones modernas y eficientes la CELAC vinculada con otros mecanismos o instituciones podrá ser de particular importancia para ayudarnos a avanzar en ese sentido también tenemos pendiente la tarea de la equidad una cosa por cierto esencial es combatir la pobreza con programas eficientes y bien focalizados otra más compleja es lograr que los frutos del crecimiento se distribuyan de manera equitativa y que reduzcamos nuestras tasas de desigualdad y aquí otro ámbito en el que la particular naturaleza de la CELAC puede abrir el camino para un intercambio de experiencias y una acción más dinámica y eficaz por parte de órganos ya existentes las y los costarricenses asignamos también gran valor al fortalecimiento de las instituciones democráticas y la plena vigencia del Estado de Derecho de estos factores depende la materialización cotidiana de los derechos humanos pero también son la base esencial para el desarrollo pleno en lo económico social y ambiental y para que nuestras sociedades puedan hacer frente a los embates de la criminalidad organizada y el narcotráfico de manera equilibrada la seguridad no puede ser solo un asunto de represión y de fuerza la seguridad también es un asunto de instituciones y de oportunidades de políticas innovadoras y de constante afán de aprendizaje que CELAC puede contribuir a canalizar y a coordinar mejor la seguridad además demanda un orden internacional más eficaz en controlar el mercado bélico del que se nutren los delincuentes y los terroristas en este sentido nos complace enormemente la adopción en abril pasado del tratado sobre comercio de armas de fuego en cuya gestión muchos países de la América Latina y del Caribe coordinamos posiciones y compartimos estrategias al igual que lo hemos hecho para hacer de nuestra región una zona libre de armas nucleares queridas y queridos colegas en la ruta hacia una hacia un mejor mañana no existen caminos únicos tampoco existen caminos fáciles los latinoamericanos y caribeños lo sabemos de sobra pero también sabemos que es mejor avanzar juntos que hacerlo por separado por esto con reconocimiento y respeto por nuestras diferencias debemos continuar el esfuerzo de diálogo y de concertación pasado mañana en elecciones libres y competitivas como lo hemos hecho por décadas los costarricenses escogeremos a nuestro próximo presidente vicepresidentes diputadas y diputados tres meses después el 8 de mayo entregaré la banda presidencial a mi sucesor no sé quién será pero sí sé que tendrá igual voluntad de diálogo abierto e integración inteligente con las naciones de nuestra querida América Latina y del Caribe pronto yo me despediré pero Costa Rica seguirá presente en este foro siempre abierta al diálogo y al entendimiento siempre apostando a la paz al respeto al derecho internacional y al desarrollo equilibrado y sostenible de las naciones muchas gracias muchas gracias la excelentísima señora Laura Chinchilla Miranda presidenta de la República de Costa Rica de Costa Rica cedemos la palabra ahora a la honorable Canla Parsad Vicesar primera ministra de la República de Trinidad y Tobago de los países miembros de CELAC ministros de relaciones exteriores embajadores estimados colegas en mis conversaciones anteriores o en conversaciones anteriores he expresado su excelencia el agradecimiento por el cálido recibimiento del pueblo de Cuba que nos han tratado de una forma tan cálida y tan abierta y quisiera agradecerle también yo por esta razón señor presidente y jefes de estado de CELAC nos reunimos hoy en la ciudad de La Habana en Cuba para reafirmar la necesidad de unidad después que lo acordamos en México en 2010 cuando se hizo la primera declaración de la constitución de esta organización actualmente los jefes de estado de gobierno de CELAC prestan especial tributo al fallecido presidente Hugo Chávez presidente de la República de Venezuela por el papel tan importante que jugó en promover todo este movimiento de integración en esta reunión de unidad e integridad todos profesamos nuestro deseo de trabajar conjuntamente para lograr un espacio político económico y social que nos diera una mayor estabilidad y un futuro más sostenible para todos los pueblos de la región hemos sostenido tres años de liberaciones y reuniones en diferentes niveles así como declaraciones en diferentes capitales del mundo en este momento de desarrollo las formas en que hemos trabajado muestran los mejores esfuerzos y cuando analizamos nuestros avances pues nos ponemos a analizar nuestros fallos y nuestros éxitos y nos hace comprometernos a lograr nuevas estrategias que son necesarias para seguir adelante en dicha situación también nos comprometemos a estar preparados para dar apoyo a nuestras comunidades que necesitan ese soporte para seguir avanzando después de la reunión histórica que se celebró en 2008 en Brasil prometimos trabajar para unificar e integrar América Latina y al Caribe fue un proyecto muy ambicioso en mi opinión Trinidad y Tobago comparte toda esta pasión que representa CELAC y continuaremos trabajando con otros estados miembros para poder lograr estos objetivos que hemos establecido en diferentes planes de acciones y programas y quiero hablar sobre todo de la integración regional este programa de integración es muy rico para incluir América Latina y el Caribe en un contexto de diferentes objetivos que tiene diferentes expresiones esfuerzos implicaciones y la tolerancia de diferencias si queremos lograr vencer los retos que tenemos en nuestra región como un todo saludo también a los fundadores de CELAC y saludo además a los fundadores de CARICOM puesto que también nos hemos sumado a los esfuerzos de CARICOM como un movimiento de integración dentro de la región para poder combinar los diferentes deseos de nuestra región existe una cara visión del futuro social y económico de nuestra región CELAC ha hecho grandes cambios y conversiones importantes para hacer realidad y dar oportunidades que hemos estado soñando durante muchos años en 2013 celebramos el aniversario de la actividad que dio al surgimiento de CARICOM en abril de 2013 los jefes de Estado y de gobierno de la Asociación de Estados Caribeños se reunieron en Haití para la quinta cumbre de esta organización la primera cumbre de la Asociación de Estados del Caribe se celebró en Trinidad en el 95 muchos de nosotros somos miembros fundadores de este movimiento que promueve la unidad del Caribe y América Latina en su excelencia Fidel Castro visitó Trinidad y Tobago en ocasión de esa cumbre en CARICOM reconocemos que hemos logrado muchísimo durante estos años pero aún nos quedan muchos retos y hemos adoptado la posición de ajustar nuestras instituciones con métodos de trabajo para poder mantener el paso que llevamos de nuestras demandas domésticas para cumplir las expectativas de todos los pueblos de la región hacemos estas acciones en medio de los retos del sistema mundial somos parte de diferentes organizaciones estamos desarrollando diferentes capacidades y deseamos desarrollarlas aún más para poder responder a los retos que tenemos ante nosotros nosotros hemos trabajado decisivamente ante nuevos retos que hemos presentado para asegurar los diferentes niveles de movimiento dentro de nuestra región como el turismo como el turismo el negocio y diferentes intercambios en diferentes industrias para mover a nuestros pueblos ahora Trinidad como parte de CELAC que es una organización con nuevas estrategias y nuevas herramientas y nuevos retos como la crisis la crisis global que afecta al mundo para crear nuevas políticas sociales somos conscientes de que debemos establecernos como metas sobreponer nuestras limitaciones y utilizar nuestros recursos y vencer nuestras vulnerabilidades para poder abrir las puertas del desarrollo es preciso que CELAC tome algunas decisiones y que participemos activamente en las operaciones sobre todo tomando nuestras propias decisiones y haciendo que los países de América Latina tomen decisiones mucho más efectivas para nuestro desarrollo y nuestro beneficio mutuo CELAC señor presidente es un proyecto bien positivo que debe ir más allá de nuestras diferencias habrá momentos en que no mantendríamos la misma posición todos los países pero ahí es cuando debemos mantener una posición muy firme para poder vencer esas dificultades a las que hago referencia y debemos usar nuestras voces de preocupación analizar nuestras relaciones y analizar la situación con relación al problema que ha surgido en República Dominicana y Haití después de la sentencia que fue emitida por el Tribunal de República Dominicana de modo que debemos trabajar en un diálogo constructivo y sabemos que se puede encontrar una solución de respeto a los derechos fundamentales de estas personas que se han visto afectadas por esa sentencia en este enfoque en este enfoque positivo de CELAC en discutir algunos aspectos relativos a la migración dentro de nuestras comunidades y los países emisores y receptores en Costa Rica en una reunión que tuvimos se hizo énfasis al respecto de los derechos humanos de los niños de los ancianos de las mujeres y de diferentes sectores y la no discriminación referente a los inmigrantes en la declaración de la Habana de esta segunda cumbre de la CELAC pues se habla en ese mismo texto y en ese mismo lenguaje para lograr el avance y poder sobreponernos a cualesquiera los problemas que pudiesen aparecer y encontrar soluciones para los mismos hay prioridades dentro de nuestra región en el Caribe debido a la inexactabilidad de contar con criminalidad en nuestros países nuestros niños lamentablemente están en peligro porque muchos son víctimas de la violencia las mujeres y los jóvenes siguen siendo grupos vulnerables reconocemos que debemos trabajar mancomunadamente con nuestros socios internacionales si queremos obtener soluciones efectivas ante estos problemas señor presidente no hagamos que las armas ni las armas pequeñas ni las municiones sean la forma de solucionar estos problemas nosotros no somos productores de armas ni de drogas ni mucho menos y pienso que esto es bueno para no afectar a nuestra población ni permitimos que se venda armas ilícitas no obstante existe una proliferación en el Caribe no particularmente o particularmente en Trinidad y Tobago existe precisamente esta venta transfronteriza de pequeñas armas va a las partes a la parte este de Estados Unidos a Canadá es algo es algo que está ocurriendo recientemente por ejemplo en diciembre un gran cargamento uno de los más grandes cargamentos de drogas se detectó a partir de un barco que había salido de Trinidad y Tobago con miles de millones de dólares por concepto de cocaína que estaba en cajas de jugo que habían sido fabricados en Estados Unidos en Trinidad y Tobago existen ya investigaciones que se están realizando en estos momentos pero esto nos hace pensar que en nuestra región es preciso pensar en estas situaciones de modo que estamos muy felices con la posición que hemos asumido en cuanto al enfrentamiento de estas situaciones por supuesto acogemos con beneplácito esta declaración de La Habana y nos sumamos también al tratado contra armas nucleares de las Naciones Unidas el año pasado estuvimos en una reunión hemos firmado varios tratados relativos a diferentes temas actualmente hacemos esfuerzos para controlar el tráfico de armas Trinidad y Tobago quisiera desear a las negociaciones que se realizan en todos los sentidos un total éxito y ratificamos la implementación también de las disposiciones de los diferentes tratados contra las armas nucleares queremos ratificar también o al ratificar este tratado también estamos dando aporte o soporte apoyo total a nuestro compromiso de oponernos a la producción de armas de municiones y que no caigan en las manos de organizaciones criminales y de elementos indeseables Trinidad y Tobago ha hecho una oferta oficial para servir de sede de diferentes reuniones contra las armas y la proliferación de las armas representando a nuestra región a CELAC en nuestra región somos seguidores de la no proliferación de las armas puesto que tiene consecuencias físicas y humanas y quisiéramos ser entonces la secretaría servir como secretaría en Trinidad y Tobago de apoyo a este tratado somos dignatarios también de la oposición de los grupos que se oponen a la no proliferación que se oponen a la proliferación de armas nucleares es preciso entonces mantener una serie de medidas para implementar el tratado contra las armas nucleares tenemos entonces la posición de impacto negativo que tiene el tráfico de armas y de pequeñas armas dentro del Caribe nuestra ubicación geográfica constituye una vulnerabilidad para nosotros así como de otros crímenes dentro del área la ubicación de la secretaría contra la proliferación de armas sería muy beneficioso para toda nuestra región nos basamos también en el principio de distribución geográfica equitativa en el medio de todas estas organizaciones internacionales que se han manifestado también con ese deseo en algunas reuniones de las Naciones Unidas existen algunas instituciones mundiales ubicadas en países ricos que se oponen quizás a una distribución geográfica equitativa los países en desarrollo siguen haciendo aportes importantes para lograr la paz y el desarrollo y ninguna región debe tener un monopolio de estas instituciones mundiales Trinidad y Tobago se compromete a prestar toda la infraestructura necesaria para que se mantenga la secretaría en nuestro país de este tratado contra las armas quisiera subrayar algunas áreas que nos afectan como los desastres naturales que tienen también un impacto dentro de nuestra área la integración de nuestro pueblo representa el bienestar actual las esperanzas y las aspiraciones de un futuro más próspero y sostenible para nuestros pueblos y nuestros hijos la integración promueve también el comercio la integración para lograr nuestros objetivos comunes y debemos entender correctamente estas posiciones si queremos tener resultados significativos quisiera hablar también de la cooperación y de el compartir la experiencia técnica señor presidente con todo respeto decía que debemos reconocer que nuestros éxitos nos comprometen y si fallamos en abordar nuestros problemas pues nos veremos aún más en mayores dificultades es preciso que pensamos todas estas dificultades como el caso que mencionaba anteriormente por favor el pueblo de Haití debe reunirse con San Vicente y con otros países para poder vencer la situación que tenemos en estos momentos y en un abrir y cerrar de ojos nos podemos ver afectados por otras situaciones geográficas como huracanes inundaciones de modo que quizás no vamos a invertir tanto tiempo en analizar otros problemas puesto que todos van contra el bienestar de las personas inocentes indefinitivas debemos tener la capacidad de analizar estas situaciones para tener los mejores resultados o al menos evitar lo peor Trinidad y Tobago quisiera establecer un marco de desarrollo y cooperación dentro de CELAC como un modelo de la cooperación sur-sur hace unos años pues se acostumbraba a sostener solo nuestros países nuestras capacidades tecnológicas y nuestras mejores prácticas en servicios para satisfacer las necesidades de desarrollo actualmente estamos hablando de compartir nuestras experiencias con los países en desarrollo y poder intercambiar con nuestros países de América Latina y el Caribe acogemos con pleno plácido los programas tecnológicos y las iniciativas que han sido iniciados por algunos miembros de CELAC y CARICOM y quisiéramos participar en todos estos planes en el futuro señor presidente también hemos tomado nota del programa de CELAC para ayudar a otros países Trinidad y Tobago quisiera participar como miembro de la troika ampliada de CELAC con delegaciones de la República de China la República de Corea Japón Turquía y los Estados Emiratos Árabes quisiéramos establecer cooperación con China en el contexto del foro de cooperación CELAC China para poder analizar todas las propuestas en este sentido el perfil de CELAC es incluir dentro de un propósito futuro establecer relación como decía con otras áreas con otros países de otras regiones hoy dimos la bienvenida al señor Ban Ki-moon secretario general de las Naciones Unidas lo cual constituye un honor para esta organización la implementación del plan de acción de 2013 aparenta o da la impresión de que va a ser de mucho éxito y así lo consideramos después de todas las reuniones técnicas que se han realizado en los últimos años la República de Cuba ha sostenido la presidencia pro tempore de CELAC guiados por los pasos que se siguieron después de las regiones en México y el trabajo de unificación que hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la implementación de diferentes proyectos que nos harán llegar a mejores beneficios para nuestros pueblos son estos proyectos de integración que nos llevan a análisis y recomendaciones debe haber una voluntad política para actuar a la hora de tomar estas decisiones señor presidente quisiera terminar felicitando una vez más a usted y a su colectivo por la presidencia pro tempore de Cuba en la CELAC aplaudimos a la República de Costa Rica por asumir la presidencia y por la celebración de la próxima cumbre la señora presidenta de Costa Rica está diciendo su estatus de presidenta no obstante queremos agradecerlo muchísimo por haber trabajado con nosotros como aliada en todos estos años y sabemos que Costa Rica y su nuevo presidente podrán guiar al movimiento Trinidad y Tobago y Caricom estamos listos para hacer cualquier tipo de aporte que contribuya al éxito de CELAC muchas gracias agradecemos a la honorable Kamla Persa y César por sus palabras damos la palabra al excelentísimo señor Enrique Peña Nieto presidente de los Estados Unidos mexicanos señor presidente Raúl Castro muchísimas gracias nuevamente por su hospitalidad y por las atenciones que nos ha dispensado no solo a un servidor sino a toda la delegación que me acompaña en nuestra participación en esta cumbre de la CELAC quiero saludar a todos los jefes de Estado de los países de América Latina y del Caribe a quienes dirigen distintos organismos internacionales y que nos acompañan en este encuentro señoras y señores se ha dicho aquí ya con toda amplitud y en repetidas ocasiones lo mucho que nos identifica los países que integramos la CELAC nuestra historia la geografía cultura y desafíos comunes de 33 países de América Latina y el Caribe no obstante que América Latina y el Caribe es una región dinámica con crecimiento promedio de 3.7% anual y que contrasta sin duda con crecimientos menores que otras regiones del mundo están teniendo también es cierto que enfrentamos retos de manera muy particular en materia de hambre de pobreza y de desigualdad para reducir nuestras inequidades económicas y sociales debemos promover una agenda de crecimiento incluyente en México quiero compartirles en lo que ha sido el primer año de la administración que tengo el alto honor de encabezar hemos venido apoyando y respaldando una agenda transformadora que depare a México un mayor crecimiento económico en los próximos años y en consecuencia un mayor desarrollo social que permita abatir los niveles de pobreza y de desigualdad sumada a esta acción quiero compartirles que en México emprendimos lo que denominamos la cruzada nacional contra el hambre destinada fundamentalmente atender a una población objetivo de 7 millones de mexicanos que lamentablemente viven en condiciones de pobreza extrema y que padecen hambre a un año de haber emprendido esta acción hoy puedo afirmar que 3 millones de mexicanos de esos 7 que son la población objetivo sin duda tienen acceso a una mejor alimentación a través de distintas acciones que se han dado de manera transversal pero al mismo tiempo tenemos muy claro en México que tenemos que hacer como lo hemos venido alcanzando en los últimos meses cambios estructurales que nos permitan modificar y acelerar nuestra dinámica económica advirtiendo que realmente es la condición fundamental para abatir pobreza y desigualdad y lograr un desarrollo más incluyente para toda la sociedad mexicana vale la pena compartirles que en este tiempo se han logrado reformas en materia educativa en materia financiera para ampliar los niveles de crédito entre la población en materia de competencia económica para alentar la competencia y asegurar que la población tenga acceso a productos y servicios que compitan en calidad y en precio hemos hecho una reforma en telecomunicaciones también para alentar una mayor competencia en este sector y sin duda una reforma trascendental ha sido la reforma energética que mantiene para el Estado mexicano la propiedad de sus hidrocarburos pero al mismo tiempo establece nuevas modalidades para ampliar la capacidad de explotación asegurar una mayor soberanía energética y también lograr que el precio de los insumos energéticos sean más baratos con lo cual lograremos mayor competitividad en pocas palabras lo que quiero traer a esta mesa de diálogo y de acercamiento entre los países que integramos esta región latinoamericana y del Caribe es que está en la variable de la productividad a la que debemos prestarle una mayor atención priorizar los esfuerzos que hagamos precisamente para elevar la productividad y hacer de la nuestra de la región latinoamericana y del Caribe una más competitiva quiero extenderme solamente en hacer un comentario retomando algunas expresiones que plenamente comparto se hicieran en el encuentro privado que sostuvimos hoy por la mañana nos ha tomado décadas llegar a este espacio de encuentro de 33 países de la región latinoamericana y del Caribe y debemos ahora procurar que este espacio de diálogo político de respeto a naturales diferencias que pueda haber a partir de ópticas distintas de regímenes políticos diferentes de gran pluralidad política que hay en torno a quienes nos sentamos a esta mesa pero que en ese clima diverso y plural estemos en aptitud de ser proactivos y de construir para asegurar mayor desarrollo a toda esta región a la que orgullosamente pertenecemos creo que es deseable y lo quiero poner al centro de esta mesa que este diálogo este acercamiento que insisto nos tomó décadas el que pudiéramos tenerlo y ahora es apenas esta la segunda cumbre de esta comunidad latinoamericana y caribeña pudiéramos escalar y pudiéramos ser muy ambiciosos en los objetivos que tengamos hacia adelante busquemos una mayor integración comercial vale la pena solamente destacar que el mercado que hacemos los países que integramos esta región es mayor 20% más que el que hace la Unión Europea sólo para una cifra de contraste y comparación del potencial que tiene esta región dicen que soñar no cuesta nada y el que hoy estemos sentados en esta mesa seguramente fue el sueño de muchos que hoy hemos alcanzado y estamos aquí dialogando en un clima insisto de gran respeto ojalá estemos en la aptitud y en la oportunidad de tener un diseño institucional de mayor alcance para que el diálogo que estamos logrando nos permita fortalecer los lazos de unidad de identidad y de mayor integración comercial económica para el desarrollo de nuestros pueblos la experiencia que hoy abrevamos de otras partes del mundo es claro que la ruta que han seguido países quizá de mayor desarrollo es la de integración a través de bloques la nuestra es una que nos da o que tiene de origen una gran identidad por ello hago votos porque realmente este espacio que estamos alimentando y prodigando a través de un diálogo constructivo pueda tener para esta región latinoamericana y del Caribe un futuro que le depare desarrollo que le depare mayor prosperidad y mayores oportunidades para todos los habitantes de esta región esta me parece o este me parece que es el deseo de varios que han tenido voz durante este encuentro y que en esta coincidencia vale la pena tengamos a partir de ahora un diseño que nos permita realmente llevar a cabo o plantear varias acciones que insisto pueden parecer lejanas y pueden parecer para algunos hasta utopía pero yo estoy convencido que un sueño y una utopía es el punto de arranque para la concreción de grandes logros y de grandes objetivos no puedo concluir mi intervención sin desearle a quien ya participara en su momento a Brasil país hermano éxito en la realización de la Copa Mundial de Fútbol 2014 un punto de encuentro de toda la región latinoamericana y del Caribe y del mundo entero y que sin duda dará una gran proyección no sólo al país sede sino también a toda la región latinoamericana muchas gracias señor presidente Castro por su hospitalidad y sobre todo por ser actor que ha logrado esta convocatoria espléndida y que está permitiendo un mayor diálogo y un mayor acercamiento entre quienes somos hermanos latinoamericanos y del Caribe muchas gracias agradecemos al excelentísimo señor Enrique Peña Nieto presidente de los Estados Unidos mexicanos por sus palabras tengo el honor de ofrecer la palabra al compañero Rafael Correa Delgado presidente de la República del Ecuador gracias a Dios presidente Castro no dijo ese excelentísimo presidente porque suena a lentísimo presidente queremos ser lo más ágiles posible en la integración de nuestra América bueno un fuerte abrazo a todas y a todos a usted comandante Raúl Castro presidente presidente de Cuba anfitrión de esta reunión muchas gracias por la organización de este evento por su invitación a través suyo muchas gracias al pueblo de Cuba que siempre nos recibe como hermanos un abrazo a las señoras y señores jefes de Estado y del gobierno de gobierno de los países miembros de la CELAC a las señoras y señores primeros ministros de los países miembros de la CELAC señoras y señores representantes de organismos internacionales señoras y señores cancilleres de los países miembros de la CELAC señoras y señores coordinadores nacionales de los países miembros de la CELAC señoras y señores miembros de las delegaciones presentes señoras y señores embajadores acreditados en la República de Cuba señores representantes de los medios de comunicación y sobre todo un inmenso abrazo fraterno a las hermanas y hermanos latinoamericanas y latinoamericanos y del Caribe estimados colegas queridas amigas y amigos uno de los más grandes hijos de esta bella tierra hoy celebramos el 10 de nacimiento José Martí expresó con palabras sencillas la esencia de lo que nos congrega hoy aquí cito los hombres se dividen en dos bandos los que aman y fundan los que odian y deshacen estoy seguro que todos los presentes son de los que aman y fundan aman el sueño de los libertadores y fundan esta patria grande también en voz alta pienso con tristeza que hoy faltan aquí dos de los más grandes entre aquellos que aman y fundan nuestros queridos Néstor Kirchner y Hugo Chávez luchadores incansables de este sueño que hoy y como más grande homenaje a sus memorias ya no tiene retroceso y aunque es histórico el camino recorrido muchos muchos de mis colegas lo han mencionado la frase de Martí inevitablemente me hace pensar que nuestra lucha no ha estado exenta de aquellos que odian y deshacen por irrisorio que parezca a pesar de que transitamos ya la segunda década del siglo XXI vemos con pesar como cosa cotidiana que las expresiones colonialistas no han desaparecido a pesar de que ya han transcurrido más de 200 años del primer grito de independencia de nuestros pueblos esta vez no son bárbaros montados en carabelas es el imperio del capital y una de sus principales extensiones los monopolios privados de la comunicación armas de destrucción masiva de la verdad es el ongcismo financiado del extranjero que pretende reemplazar a nuestros estados e imponernos sus visiones e intereses es un orden mundial no solo injusto sino inmoral donde los dobles estándares cunden por doquier y todo está en función de la conveniencia del más fuerte por falta de tiempo en esta intervención me voy a enfocar en plantear los problemas sin embargo aunque las soluciones se derivan del propio análisis en cada uno de estos problemas planteados Ecuador tiene propuestas muy concretas hace algunos días queridos colegas de la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe tuvo lugar la tercera conferencia de los estados partes de los estados partes perdón de la convención interamericana de derechos humanos en montevideo donde 18 de nuestros países trabajaron para procurar la universalidad de la convención americana sobre derechos humanos además de buscar un funcionamiento más coherente equilibrado y justo de sus relatorías ¿cómo podemos confiar en un sistema interamericano de derechos humanos financiado en su mayor parte por un país que no ha ratificado el pacto de San José sustento del sistema? y en segundo lugar por países europeos es decir que están fuera del sistema interamericano en otras palabras pagan para controlar a los demás bajo qué lógica hemos permitido que se ignore el principio de igualdad jurídica y universalidad hasta el punto de herir quizás hasta mortalmente la legitimidad del sistema interamericano en su conjunto ¿cómo podemos admitir que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH se encuentre en un país que no ha ratificado el pacto de San José y que el 29% de los funcionarios de dicha comisión sean de esa nacionalidad? ¿por qué los privilegios que tiene la supuesta Relatoría de Libertad de Expresión una única Relatoría con carácter especial sobre las otras ocho Relatorías? ¿significa acaso la supremacía de este derecho sobre los otros derechos políticos civiles ambientales económicos etcétera? ¿o tan solo la supremacía del capital detrás de los medios de comunicación? Que nadie se engañe el lobby mediático tal vez es el más fuerte del mundo y mantiene sus medios sus ONGs incluso sus relatorías bajo el simpático entre comillas principio de que pueden mentir manipular hostigar sobre todo a los gobiernos progresistas que son un peligro para su poder y sus negocios pero que nadie los puede cuestionar a ellos o será un atentado a la libertad de expresión la libertad de prensa es confundida con la libertad de empresa pero lamentablemente la mercancía transada no es una simple corbata sino un derecho la información para ellos la antología de la libertad de expresión es CNN están en su derecho el problema es que creen que sus valores deben ser valores universales es el nuevo imperialismo como alguna vez me dijo usted comandante Raúl Castro desde que se inventó la imprenta la libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta y esto si queremos tener verdadera libertad de expresión en el siglo XXI debe cambiar la libertad para nuestros pueblos no para el capital es claro y esto ya hay que hablarlo sin temores que requerimos nuestro propio sistema de derechos humanos sin influencia de países hegemónicos sin presencia del más ilegítimo o en ejercismo del poder mediático sistema con una nueva y amplia visión esto es que cualquier poder no sólo el Estado puede atentar contra los derechos humanos poderes tales como el de las transnacionales o el mismo poder mediático pero no es sólo un sistema interamericano de derechos humanos el que está cuestionado por sus inconsistencias incoherencias y doble moral en la propia OEA Organización de Estados Americanos la que debemos cuestionar para qué sirve la OEA si todavía permite un descarado colonialismo al frente de nuestras costas como es el caso de las Islas Malvinas Islas Argentinas y latinoamericanas ¿cuál es el rol de la OEA en nuestra Nueva América si no sólo permite sino que incluso tiene su sede en el país del criminal bloqueo a Cuba que rompe toda la carta fundacional de la OEA el derecho internacional y los derechos humanos parafraseando a Fidel bien podría llamarse la OEA el Ministerio de las Colonias debemos hacer queridos colegas de América Latina y el Caribe un espacio de mujeres y hombres libres aquí se ha hablado mucho de tecnicismo y está muy bien pero entendamos que el primer paso para superar la pobreza es un problema político cambiar las relaciones de poder liberar a nuestros países de neocolonialismos de poderes extranjeros y al interior del poder de las élites que siempre nos han dominado debemos hacer de América Latina y el Caribe un espacio de mujeres y hombres libres sin aceptar en estas tierras groseros neocolonialismos en los últimos años cuatro países Venezuela Nicaragua Bolivia Ecuador hemos denunciado el tratado interamericano de asistencia recíproca TIAR un texto que sólo sirvió para justificar las intervenciones militares norteamericanas en Guatemala en 1954 en Cuba en 1962 en Panamá en 1964 o en República Dominicana en 1965 1966 pero no sirvió para evitar agresiones extrarregionales como supuestamente era su fin como en el caso de Malvinas en 1982 con el Consejo Suramericano de Defensa ya estamos trabajando en el diseño de una nueva doctrina de seguridad regional centrada y pensada desde nuestras latitudes pero los neocolonialismos continúan basta ver el grupo de acción financiera el llamado GAFI que supuestamente lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y le exige a nuestros países bajo graves amenazas lo que nunca le exige ni han cumplido los países hegemónicos o bastaría ver los tratados de protección recíproca de inversiones una de las más claras expresiones del imperio del capital sociedades sometidas al mercado y no mercado sometido a las sociedades pueblos en función del capital y no el capital en función de nuestros pueblos bajo la falsa premisa de atracción de la inversión extranjera directa estos instrumentos muchos de ellos negociados bajo un formato único impuestos y condicionados por intereses de grandes capitales y países hegemónicos han rendido una buena parte de nuestra soberanía ante tribunales privados tribunales que manejan el discurso de la seguridad jurídica cuando en realidad todos conocemos a quienes sirven una clara demostración de lo anterior en el caso Chevron Texaco petrolera que destruyó la selva ecuatoriana y después de 20 años de litigio fue condenada por tribunales ecuatorianos en un juicio puesto por las comunidades amazónicas sector privado con su prepotencia y su poder corrupto y corruptor para evitar su responsabilidad la petrolera Chevron Texaco ha llevado al Estado ecuatoriano al tribunal arbitral de la Haya en el marco del tratado de protección recíproca de inversiones firmado con Estados Unidos y el tribunal se ha declarado competente para tratar el caso pese a que no es un juicio entre Estado y transnacional sino un juicio entre privados lo que no es materia de arbitraje y no obstante que Texaco dejó de operar en Ecuador en 1992 y el tratado con Estados Unidos es de 1997 es decir aplican retroactivamente el tratado violando principios universales del derecho ya nada sorprende en una institucionalidad internacional que no está en función de la justicia sino tan solo del más fuerte pero invito a todos ustedes a visitar mi país e ir a la selva a meter su mano en las piscinas tóxicas dejadas por Texaco esa mano 30 años después de que la compañía dejó el país saldrá llena de residuos de petróleo es la mano sucia de Chevron además del daño ambiental irreparable y el perjuicio a la salud de nuestros compatriotas esta experiencia nos ha permitido ratificar algo que ya veníamos denunciando la privatización del derecho y el despojo de la soberanía jurídica de los estados materializada a través de los tratados de protección recíproca de inversiones probablemente queridos colegas no hay otro aspecto donde sea más urgente la integración la única forma de resistir y liberarnos del imperio del capital es la integración separados será el capital transnacional el que nos imponga sus condiciones unidos serán nuestros pueblos los que impongan las condiciones al capital el injusto orden mundial pretende una nueva división internacional del trabajo ellos produciendo conocimiento bien que generalmente es de fácil acceso una vez creado por lo cual se ponen barreras institucionales es decir patentes para que su acceso su disfrute no sea gratuito nosotros produciendo bienes ambientales para uso de los contaminadores globales y ni siquiera se logra extender el tratado de Kioto peor aún recibir una justa compensación por proveer los bienes más importantes para la vida en el planeta si ustedes usan un invento sin pagar el correspondiente royalty regalías en español se van hasta precios si ellos destruyen nuestro planeta a pesar de los bienes ambientales que nosotros producimos no pagan absolutamente nada y mientras tanto estamos llenos de sus ONGs que buscan imponernos lo que nunca hicieron en sus países que buscan que no aprovechemos soberanamente nuestros recursos naturales por la mencionada nueva división internacional del trabajo ellos produciendo bienes y servicios de alto valor agregado nosotros produciendo bienes ambientales de libre acceso y pretenden hacernos creer que la miseria sobre todo la de nuestros pueblos originarios es parte del folclor cuando es el más grande insulto a la dignidad humana y el imperativo moral de nuestra época la integración queridos colegas debe servir también para proclamar con firmeza y convicción el derecho a vencer la pobreza usando soberanamente nuestros recursos naturales mucho de lo que brevemente por cuestiones de tiempo he propuesto son verdaderas revoluciones así que permítame terminar nuevamente agradeciendo su gentileza comandante Castro la hospitalidad como es costumbre del pueblo cubano desearle el mejor de los éxitos a Laura Chinchilla que el próximo mes de mayo deja la presidencia de Costa Rica permítame terminar citando al comandante Fidel Castro revolución revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plenas es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio es modestia desinterés altruismo solidaridad y heroísmo es luchar con audacia inteligencia y realismo es no mentir jamás ni violar principios éticos es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas muchas gracias le expresamos nuestra gratitud al compañero Rafael Correa Delgado presidente de la República del Ecuador y de las frases de reconocimiento y amor y amor por nuestro país y por nuestra América muchas gracias damos la palabra y tenemos el honor de ofrecérsela al excelentísimo señor Horacio Cartes Jara presidente de la República de Paraguay muchas gracias señor presidente de la República de Cuba don Raúl Castro primer término quisiera agradecer muy sinceramente en nombre de mi país la cordial y cálida bienvenida que nos han brindado desde el momento que hemos pisado esta tierra cuna del libertador José Martí por parte del gobierno y el pueblo de la hermana República de Cuba señoras y señores jefes de estado y de gobierno de la CELAC distinguidos invitados señoras y señores delegados en primer término quisiera agradecer muy sinceramente en nombre del país la extraordinaria atención señor presidente que nos han dado gobierno y pueblo cubano muchísimas gracias en serio el Paraguay participa en esta segunda cumbre de jefas y jefes de estado y de gobierno de la CELAC con especial interés atendiendo que el lema de esta cumbre lucha contra el hambre la pobreza y las desigualdades en América Latina y el Caribe considerando que el principal eje de acción de mi gobierno es precisamente la lucha contra la pobreza en la cual está comprometido todo nuestro esfuerzo para lograr el objetivo de reducir sustancialmente y en el menor tiempo posible los índices de pobreza y de extrema pobreza en mi patria el Paraguay se ha incorporado a la dinámica de crecimiento en ese sentido señor presidente los niveles de crecimiento de mi país son destacables sin embargo el enorme compromiso el deber histórico que tiene mi gobierno es el de convertir ese crecimiento económico en desarrollo equitativo y sustentable sólo como una anécdota hace muy poco tiempo me ha conmovido profundamente la expresión de un líder indígena en ocasión de la habilitación de viviendas económicas entregadas por el gobierno para su comunidad en su agradecimiento dijo que la pobreza no constituía el más grave de sus problemas sino la exclusión la marginación y la discriminación entonces no solamente debemos vencer a la pobreza sino hacerlo de un modo que el desarrollo sea incluyente y equitativo los números de la macroeconomía son importantes pero es mucho más importante que los frutos de ese desarrollo económico alcance a todos con verdadera justicia social señoras y señores jefas y jefes de estado y de gobierno el Paraguay recibe con gran interés el plan de acción 2014 de la CELAC presentado en esta cumbre en los que se abordan temas de gran trascendencia económica y social tales como seguridad alimentaria y agricultura familiar entre otros en tal sentido y en total concordancia con dicho plan de acción mi gobierno ha tomado recientemente determinación para que en el marco de la seguridad nutricional y desarrollo de los pequeños productores del campo se establezca un proceso simplificado para la adquisición por parte del Estado para las escuelas públicas hospitales fuerzas públicas penitenciarias y otras instituciones de productos de la agricultura familiar estimulando la producción de la pequeña y mediana propiedad rural y empresa agropecuaria según las peculiaridades de cada zona esto se traduce en comida fresca y de calidad para los beneficiarios y el ingreso justo para los trabajadores del campo y promover asimismo el desarrollo rural sostenible y la agricultura familiar no puedo dejar de mencionar otra clave del desarrollo la educación sostendremos una revolución educativa en todos los niveles de la enseñanza pública formando recursos y manos de obra calificada para el tercer milenio en un mundo tan competitivo y conectado donde las mejores oportunidades de trabajo de bienestar y de realización personal se ofrecen a los que saben más y tienen más habilidades vamos a crecer generando mucho empleo soy consciente de las potencialidades de mi país bendecido con factores esenciales para su autosustentabilidad en el mundo y del siglo XXI y aprovecharemos la gran oportunidad histórica de insertar definitivamente a nuestra patria en las vías del desarrollo económico y social hemos llegado al gobierno teniendo como absoluta prioridad a la gente grandes y necesarias obras de infraestructura cambiarán en poco tiempo el aspecto físico de Paraguay pero eso estará justificado solamente si lo pintamos de rostro humano si con nuestro trabajo consagramos la profunda dignidad humana si nos motiva el bien común fin último de la política si los gobernantes estamos a la altura de nuestras responsabilidades seremos lo que nuestros pueblos esperan y merecen de nosotros una herramienta útil para crear los círculos virtuosos que consagren el bienestar general y hacer realidad sus legítimos sueños y esperanza acabo diciéndolo otra vez señor presidente don Raúl Castro muchísimas gracias por tanto cariño por tanto hospitalidad y ojalá que pronto se repita este encuentro y con cuando hoy estábamos en audiencia privada que no nos reunamos solamente para las fotos que pongamos los presidentes de la república los especialistas en integración porque dentro de algún tiempo estaremos haciendo un balance de qué hicimos y qué no hicimos emocionadamente muchísimas gracias a usted y a todos mis colegas muchas gracias agradecemos 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 al excelentísimo señor Horacio Cartes Jara presidente de la república del Paraguay por su palabra tengo el honor de ofrecer la palabra al excelentísimo señor Otto Pérez Molina presidente de la república de Guatemala Muchísimas gracias excelentísimo señor presidente de la república de Cuba comandante Raúl Castro presidente pro témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños excelentísima señora presidenta de la república de Costa Rica Laura Chinchilla próxima presidente pro témpore de la CELAC excelentísimos señores jefes de estado y de gobierno presentes excelentísimos señores ministros de relaciones exteriores y jefes de delegación y quiero previo a las palabras que voy a a dar eh hacer un saludo al presidente Hugo Chávez frías quien tuvo el sueño la visión y el compromiso de ser el impulsor de este foro y por eso verdaderamente quiero darle el reconocimiento al ese líder gran ausente ahora en esta reunión de la CELAC pero vaya nuestro reconocimiento a a través del presidente Maduro a todo el pueblo de Venezuela y un abrazo fraternal por ese reconocimiento de esta gran idea quiero decirle al presidente Raúl Castro que nos sentimos muy contentos y orgullosos de estar aquí en Cuba que le transmito un saludo fraternal del gobierno y del pueblo de Guatemala al gobierno y al pueblo de Cuba que no solo nos han recibido con una gran solidaridad en esta reunión sino que además de eso han tenido una gran solidaridad y cooperación que sigue presente en el pueblo de Guatemala igualmente quiero mencionarles a los señores jefes de estado que la CELAC se ha constituido en el verdadero mecanismo de diálogo y concertación política de la región latinoamericana y caribeña la cual se ha caracterizado por llegar siempre a consensos a pesar de lo difícil y a pesar de las discusiones que han estado presentes como las que pudimos ver en el diálogo de la mañana del día de hoy si bien tenemos diferencias hemos tenido la capacidad de dialogar y acordar posiciones comunes que nos acercan cada día más el éxito de nuestra comunidad depende de la capacidad de armonizar nuestras políticas públicas y determinar nuestros futuros para lo cual es necesario fortalecer nuestros órganos de integración subregional en el caso de Guatemala y de Centroamérica el SICA estoy convencido que este es el momento de América Latina y del Caribe somos una de las regiones del mundo con mayor crecimiento económico sostenible pero tenemos el gran reto de reducir la pobreza y las desigualdades que existen en nuestra región en Guatemala en mi administración hemos impulsado tres grandes pactos para mejorar las condiciones de vida el pacto hambre cero el pacto fiscal y el pacto por la seguridad la justicia y la paz gracias a esto con la lucha que tenemos contra el hambre hemos logrado que en el 2013 se redujera la mortalidad infantil por causa de desnutrición en un 50% a través del pacto fiscal y de la competitividad se han creado las condiciones para fortalecer las finanzas públicas con el despegue de la economía nacional fomentar las inversiones y la creación de fuentes de empleo solo en el primer semestre del año 2012 y el mismo periodo del año 2013 logramos incrementar el número de trabajadores incorporados a la seguridad social en Guatemala con una tasa de crecimiento del 27% lo que significa que hemos logrado crear más empleos formales a través del pacto por la seguridad la justicia y la paz hemos sido más efectivos en la prevención la persecución y sanción del delito para garantizar la vida la seguridad y el bien común de todos los guatemaltecos en un marco claro del respeto a los derechos humanos como lo han dicho las instituciones encargadas de la justicia en nuestro país se ha logrado reducir la impunidad en casi un 25% destacándose avances en la disminución de la impunidad en los delitos contra la vida tanto homicidios como femicidios señor presidente uno de los grandes problemas de Guatemala y de la región sigue siendo el tráfico ilícito de las drogas y esta lucha no ha dado los frutos esperados y como se ha dicho en otras oportunidades no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes este flagelo afecta severamente a los estados debilitando su institucionalidad y socavando las frágiles democracias es importante seguir buscando respuestas más efectivas desde un enfoque que sea más integral centrado en la regulación de la salud pública la reducción de daños y el bienestar del ciudadano basado en el respeto de derechos a los derechos humanos necesitamos pasar de las respuestas parciales e ineficaces hacia una respuesta integral para también lo cual es importante abordar el problema que nos genera el tráfico ilícito de armas y los recursos provenientes de la narcoactividad que aumentan y promueven este flagelo Guatemala ha impulsado el debate sobre la reforma a la política mundial de drogas y junto con los presidentes de México y Colombia propusimos en el 2012 un debate al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de examinar este tema el que fue programado para el primer trimestre del 2016 invito en esta oportunidad a los señores jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC a seguir sumando consensos y llegar con una misma posición a esta Asamblea General Extraordinaria del 2016 en ese sentido mi país ha asumido la responsabilidad de organizar el 13 y 14 de mayo próximo en la antigua Guatemala la primera reunión de ministros de seguridad pública de la CELAC para debatir sobre el programa mundial de las drogas a lo cual invito a todos los países aquí presentes a que participen en esta convención asimismo quiero resaltar la declaración que se hace en la CELAC sobre los desafíos de los países de ingresos medios en la que se incluyó la necesidad de trabajar en la búsqueda de nuevos indicadores que reflejen de manera más adecuada el desarrollo de nuestros pueblos me complace también que en esta comunidad de países haya recogido el interés de Guatemala por incorporar nuestra discusión de la agenda del desarrollo post 2015 la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer y la niñez nadie puede negar que ese grave flagelo es un obstáculo para el desarrollo Otra decisión importante es la de debatir y construir nuestros propios esquemas de cooperación sur-sur lo cual sin duda fortalecerá la identidad latinoamericana y caribeña Señor Presidente Castro quiero expresarle que reitero mi más profundo rechazo y el rechazo del pueblo de Guatemala al bloqueo económico comercial y financiero en contra de la República de Cuba que dura ya cinco décadas afectando a todo el pueblo cubano finalmente quiero dejar constancia de la voluntad política de Guatemala por seguir avanzando en la integración y el fortalecimiento de esta comunidad latinoamericana y caribeña Guatemala está convencida de que sólo a través de la unidad en la diversidad lema de esta cumbre lograremos superar los grandes retos a los que nos enfrentamos quiero felicitar a la República de Cuba por la excelente manera como condujo la presidencia pro tempore que hoy entrega la hermana República de Costa Rica a quien desde ya ofrecemos todo nuestro apoyo quiero agradecer también al pueblo y gobierno de Cuba por toda la hospitalidad que nos brindan en este bello país muchas gracias tenemos al excelentísimo señor Otto Pérez Molina presidente de la hermana República de Guatemala por su palabra y muy especialmente las dirigidas a mi país muchas gracias tengo el honor de ofrecer la palabra excelentísimo señor Michel Martelly presidente de la República de Haití señores delegados jefes de estado invitados soy feliz por poder estar en Cuba para participar en la segunda cumbre de la de la CELAC quisiera presentar mis felicitaciones al presidente Raúl Castro por la excelente calidad de la organización de este encuentro y también mi agradecimiento por la recepción tan cálida que hemos recibido por parte del pueblo y del gobierno de Cuba señor presidente el sueño de transformar la América Latina en un polo de crecimiento avanza hacia su materialización gracias a la CELAC el programa de acción que hemos adoptado anteriormente nos ha permitido crear un mecanismo que permite fortalecer la coordinación de nuestra política en todos los aspectos la CELAC ha mostrado su capacidad para ser la herramienta necesaria para alcanzar los objetivos del milenario el crecimiento económico la lucha contra la deterioración del medioambiente para la eliminación de la pobreza del hambre y del analfabetismo en nuestra región el resultado de la concertación en el campo social nos permite entrever soluciones para la inclusión de la cultura en la estrategia del desarrollo para una mejor preparación de los jóvenes para la vida para poder darle una educación de calidad al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y para la universalización de los servicios de salud en el campo económico y financiero mi gobierno aporta todo su apoyo a las medidas previstas para prevenir los efectos de la crisis financiera internacional en las economías de la región y para establecer mecanismos de cooperación entre los bancos centrales mediante una interconexión de sistemas de pago el fortalecimiento de los fondos de reserva latinoamericanos y también las inversiones inter y extracomunitarias señor presidente mi administración piensa también aportar su contribución a las negociaciones en el campo comercial apoyando la tercera reunión del grupo de trabajo para las preferencias tarifarias que tendrá lugar en el 2014 estamos convencidos de que la facilitación de los intercambios y la apertura de nuestros mercados son condiciones favorables al crecimiento económico la creación de empleos y la eliminación de la pobreza el desarrollo de las relaciones participa en esta búsqueda de la consolidación del desarrollo mutuo y de la paz internacional en este contexto tengo la alegría de decir que Haití que hoy es una amplia labor de construcción quiere invertir en campos muy diversos como la infraestructura el turismo el campo textil y la agroindustria este país maravilloso es un clima favorable a los negocios y ofrece una población trabajadora laboriosa yo me alegro de ver el lugar que se le ha concedido a Haití en las preocupaciones porque tiene mucho que trabajar para la realización de los objetivos del milenario del milenio perdón la aplicación de la resolución sobre la cooperación especial con mi país adoptada durante nuestra primera cumbre en Santiago de Chile nos ha permitido intercambiar ideas y tomar medidas apropiadas es importante subrayar que un importante proyecto destinado a darle nuevas fuerzas al desarrollo agrícola ha estado presentado dentro del campo de la cooperación con Haití la recuperación económica de mi país víctima de tantos problemas durante los últimos años pasa por la reestructuración de los diferentes sectores la mecanización de la agricultura de diferentes regiones del país y todo esto tendrá que ver con la industria para poder alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria de generación de empleo para todas las capas de la población gracias a las intervenciones y a las inversiones mantenidas en la agricultura que es uno de los sectores prioritarios para el gobierno una de las palancas del crecimiento económico en Haití la producción agrícola ha podido conocer un aumento después de una disminución y la producción de cacao ha aumentado también la de banano los tubérculos también y el arroz y pudiera seguir dando otra lista de productos esperamos que los resultados se mejoren hasta lograr tener una autosuficiencia alimentaria de 60% en los dos o tres próximos años señor presidente nosotros somos guardianes de los procesos de integración regional ante nuestros pueblos ustedes deben saber que nosotros queremos preservar los ideales de la democracia de justicia social y de respeto de los derechos humanos que proclamamos durante la cumbre fundacional de la comunidad y hemos reafirmado la declaración de Santiago en este contexto la reanudación del diálogo entre Haití y la República Dominicana con el apoyo de los países de la región como por ejemplo la República Bolivariana de Venezuela y el CARICOM así como las organizaciones internacionales nos acercan a una solución de estas cuestiones que serán un motivo de preocupación para la comunidad internacional en su conjunto y a otras de carácter bilateral la declaración conjunta entre ambos gobiernos es un paso hacia una buena dirección la situación sigue generando incertidumbre y preocupaciones legítimas pero nosotros esperamos con determinación sin impaciencia encontrar una salida en esta óptica nosotros seguimos contando con el apoyo constante de nuestros diferentes socios señor presidente después de años de éxito en la elaboración de mecanismos de cooperación en todos los ejes de acción que hemos definido estamos convencidos de que la aplicación constante de nuestros programas de acción permitirá profundizar toda nuestra acción por el bien de nuestra población muchas gracias muchas gracias por su palabra estimado compañero Martelí presidente de la república de Haití en este momento no me complace dar la bienvenida al presidente de Honduras que acaba de llegar excelentísimo señor Juan Orlando Hernández así como así como al excelentísimo señor Porfirio Lobo quien recién concluyó su mandato con Honduras finalmente con la intervención del excelentísimo señor Martelí presidente de Haití hemos agotado la lista de oradores para la tarde de hoy agradezco a todos los oradores por sus palabras y a todos ustedes por su presencia les recuerdo que esta noche cenaremos juntos en el palacio de la revolución los esperamos a las 9 45 pm de nuevo muchas gracias y hasta dentro de un rato la segunda sesión plenaria de esta cumbre tendrá lugar mañana a las 10 horas que nos Bis nos aburra Gracias.